Señor Jesús, en el nombre de Jesús, sana mi ñaña, en el nombre de Jesús, el Señor protege, el Señor haga responsabilidad por mi ñaña, que la sane, Señor, saña a la Señor, porque sólo sabemos que Tú lo puedes hacer. Bendice mi papá, bendice a la deuda, bendice mi amigo, en el nombre de Jesús, el Señor te bendiga, y su rostro y se devuelve a unir en su dios, que soque el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Bueno, no, 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 no.